Bueno, felicitaciones, también realmente excelente el tercer gol. Y bueno, también para utilizar el tiempo que puedan explicar a ustedes como su mejor idea, lo mismo que vimos con los otros equipos. ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿Cómo crearon esta maravilla? Bueno, ya teníamos un grupo más o menos arrastrado de otras materias. Algunas ya teníamos planeado todos. Juntamos una marketing. Esperé de habernos para llegar a todos juntos a marketing. Y bueno, después del primer día nos juntamos con otros chiquitas así también. Y ahí surgió el grupo. Y bueno, el nombre de Piratas fue, estimos tirando ideas. Y dijimos, bueno, no. Nos sentimos, somos piratas y porque tal y tal y tal cosa. Y ya hicimos el logo y todo y todo. En 10 minutos hicimos todo. Así que nada, fue como la emoción del momento. Y después, bueno, los pequeños detalles para llegar a hoy. Muy buena la explicación, sobre todo, obviamente. Está bueno utilizar un nombre polémico. Podría ser visto como polémico. Lo aclaran. Y por eso lo hablé también. Sí, 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 está bueno. Y muchas veces uno puede recurrir en marketing a utilizar un nombre polémico, desafiante, y después te da connotación, ¿no? No recuerdo ahora, por ahí vamos a pensar, pero algunas marcas que te proponen... A ver, por ahí, alguien me ayuda después, pero por ejemplo, recuerdo alguna marca de perfume, que por ahí tiene algún nombre como... No recuerdo, a lo mejor Bojero, te acordás, pero que por ahí era como veneno, o como veneno, o algo así. Poison, poison. Ya que las chicas la sacaron enseguida. ¿Ves? Entonces, fíjense, vos le pondrías así, le pondrías veneno a una marca. No, pero en ese contexto y... La captaron enseguida, o sea, salió marcas. Néstor, tenés cuidado, porque yo sé, lo conozco a Néstor, y después en algún práctico vos decís... No, 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 no. No piraste el práctico. Guarda que tiene poison. Guarda que tiene poison. Guarda que tiene poison. Sí, sí, sí. Y bueno, justo, mirá, veo, Gabriela. Sí. Vos comentaste que un secreto es la verdadera de jóvenes. Tengo 20 años más que una de las chicas. No se nota. Pero vos dijiste que no se notaba. No, claro. Muy bien. Yo siempre digo que una de las razones por las cuales estoy en la facultad es para siempre vivir en un promedio de 25 años. Y no es que se nota que ya estoy súper deteriorado, pero mentalmente a mí me da mucha vida. Creo que te hice muy bien con la gente joven. Porque realmente yo lo iba a hacer. Pero si vos me permitís yo te iba a revelar otro. Porque vos revelaste uno y yo creo que lo compartimos. Y es el que vos indigniste cuando lo dijiste y lo decís ahora. Un secreto espectacular que ya tiene que ver con el mar. Que es la sonrisa. Vos enseguida pensaste en eso. La sonrisa y muchos de sus compañeros también. Y muchos de ustedes también. Yo creo que la sonrisa es marketing. Si marketing es la felicidad, la expresión de una traza se deja a la parte de esa empresa. Sin lugar a dudas. Y me acuerdo cuando hace muchos años la tecnología empezaba a hacer punta en los servicios financieros. Si todos los bancos comunicaban tecnología. Un banco. Hoy BWA. Antes el banco francés. Oficionó que sí que verdaderamente tenía una tecnología operadora. Y tenía algo comercial. Me parece que estamos en una era de tecnología. Por eso hay que humanizar las relaciones más pequeñas. Me parece que la expresión, al menos que yo conozco, puede haber otra. Mejor es para simbolizar eso de una persona sonrisa. Yo creo que cuando voy a asombrar el mismo sonrisa cambia todo. Cambia la comunicación. Cambia la comunicación. Cambia la comunicación. Entonces nos juntamos con gente importante que dice el documento. Nada. Nada del documento me interesa. Lo que me interesa es la actitud que tiene. Que sea buena persona. Después no me interesa nada. Porque amo la libertad. Creo que es lindo porque siempre recibe una sorpresa. Los felicito. Creo que es una presentación muy linda. Creo que da para trabajar. Por eso les puse esto del Poison. Trabajen ese concepto de que somos piratas al revés. Como que conocemos todo. Como conocemos lo malo, te vamos abajo mejor y vamos a superar. ¡Ay, tacate la vida mía! Un aplauso. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos la banda! ¡Ja!